¿Te gustaría formar parte de un grupo de ProcMakers para compartir tus proyectos, pedir ayuda a otros conocedores, compartir información y plantillas y convivir con otros cosplayers y ProcMakers? Entonces súbete a nuestra comunidad en Facebook Legión del Cano, les dejaré el link en la descripción. ¿Qué tal amigos? Un saludo a todos, yo soy Kenny Jameson y en esta ocasión les traigo la segunda parte de nuestro viaje con las modelos a Tampico y al evento de la Natsu. Disfrútenlo amigos. La Natsu es un evento pequeño, pero muy divertido, los organizadores se reservan la admisión, no le venden boleto a cualquiera, normalmente solo van cosplayers, gente que se conoce, gente del medio. Yo lo definiría como una fiesta privada nocturna en alberca para cosplayers. Hay concurso de cosplay y de otras temáticas, hay barra libre y la mejor parte es que como el evento es pequeño, te puedes dar la oportunidad de conocer a todos y hacer nuevos amigos. Prácticamente es a lo que yo voy y me pongo a platicar con todo mundo. Ya conozco o espero ser amigo de medio Tampico, cosplayer de ella. Cuando ya tenía poquito que habíamos llegado, llegó nuestra amiga y salvadora Eri de Cosplay y se tomó foto con cada una de las chicas. También no sé por qué tengo tantas fotos de Eva en mi celular. Bueno, pueden seguirla también. Y bueno, como pueden ver, este evento es muy divertido. Obviamente es para mayores de edad. Llevé especialmente a Alice Seed a este evento para que pueda estrenar su cosplay de Nami que le estuvimos haciendo. Y bueno, más adelante habrá video dedicado especialmente a este cosplay. Cómo lo hicimos y todo eso, ya saben cómo lo hacemos. Como prácticamente su cosplay es una cola de sirena, ella no puede caminar con ese cosplay. Así que me tuve que quedar con ella en lo que pasaban todos los demás concursantes del concurso de cosplay. ¡Gracias! 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 ¿Tienes buat queen? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Esos gritos que se escuchan que dicen el patrón son ellas animándome. Un periós. Jeunabymén Azal. Un perióde. ¡Gracias por ver el video! 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 No más porque me apoyaron en ti Ay cálmate Ay tú se bonita Ay que preciosa Después de desayunar lo que nos hicieron Alisir y Xiaomi Ahora si nos fuimos a la playa Específicamente nos fuimos a las escolleras de playa Miramar Me gusta mucho ir ahí Y las escolleras son un buen punto de referencia Porque si no me pierdo ahí en la playa Tampico Ah las tortuguitas Oh ¿Qué Gates? Tampico Tampico Tú aquí grabando como se le vuela la sombrilla mira tiene un alien no vemos es el último que está hasta allá ese es el chido pero mira tienen un alien ahí es que aquí es donde está la base de alien mira Ivonne tienen un marciano ahí vamos a rentar uno por aquí entran los barcos de nuevo el grupo 2 llegó primero y como los vieron chiquitos los estaban queriendo estafar cobrándoles una palapa en un lugar muy feo en 400 pesos pero entonces yo llegué a salvar el día nos cambiaron a una mejor y solo nos cobraron 150 pesos estos no van los de la guerra de los mundos a veces pienso que Tampico es bien surreal al menos no estoy acostumbrado a donde vivo a ver este tipo de cosas así es, oficialmente el equipo de modelos de Kemi Jameson es un anime porque tenemos capítulo en la playa y algo que me sorprendió y es que normalmente no conozco a chicas que les gustan los tiones pero a Alixir y a Najuki si les gustaron así que compartimos una charola de dos tiones muy rica nos quedamos en la playa hasta la noche, pero las cosas se empezaron a poner raras después nos fuimos a cenar a un restaurante que está ahí justo en la esquina de las escolleras junto al mar con el ganador del concurso de cosplay y su mujer ¿me en cuero? es un video de gente para youtube ¿que se van a encuerarnos? ¿que se van a encuerarnos? también nos encontramos una hielera en la playa y nos la robamos aunque nunca la utilizamos y alguien le tomó una foto a un pedazo de pulpo también le tomaron foto a un limón bien estéril como dicen los chavos y mientras comíamos los mapaches que están ahí en las escolleras de Miramar nos empezaron a acosar si, estos mapaches viven junto al mar y se alimentan de lo que los turistas les dan esa es su vida ay, eso está todo solito no es tonto no es joden no es tonto, es precavido, dice que me van a hacer estos desconocidos no me tengo gallina bonito ay bebé mira kibanecho no, no me tomen no es tonto, es precavidos Yo quiero ser ese, yo soy ese. Me representan esta vida. Bueno, chichos, ¿cuál es? ¿No les gustó el pan? ¿Ya vieron? No les gustó el pan. No me gustó el pan. ¿Les gusta la talleta? ¿Qué haré, no? El pan es muy rico. El pan es muy rico. ¡Mira, mamá! ¡Que me gustó! No sé si me gustó la talleta. ¡Mira, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Ya después de todo eso Llegamos al Airbnb y tuvimos nuestra Pijamada Jugamos botella, nos seguimos alcoholizando Y nos fuimos a dormir Hasta las 6 de la mañana Por suerte no hay video De todo lo que pasó esa noche Bueno hay un pequeño video Pero No quiero que me vean haciendo ballet Las cosas que hace uno para hacer feliz A las chicas Al día siguiente Las llevé a probar las famosas Tortas de la barda No se pueden ir de Tampico sin antes haberlas probado Lo normal es que Algunas les gustaron, algunas otras no A mi me gustan Tienen cosas extrañas Pero están muy buenas Les recomiendo si van Y antes de irnos Todos nos fuimos a reunir A un restaurante japonés Muy bueno La verdad hasta ahora El mejor que he visitado Se llama Kurai Y bueno Ya se nos hizo costumbre Siempre después del evento O unos días después Antes de irnos Ir con todos Ahí platicamos Nos despedimos de nuestros amigos de Tampico Y comemos delicioso Tampoco se pueden ir de Tampico Sin haber probado este restaurante Bueno Su comida El restaurante no El restaurante está hecho de cemento Así que no creo que les guste probarlo De verdad Agradezco mucho A todas esas personas Que nos acompañaron En este viaje A las organizadores de la Natsub Que hicieron posible Que fuéramos hasta allá Y conociéramos a gente Tan increíble También a nuestros amigos Tampiqueños Que desde la primera vez que fui Nos acogieron tan bien Nos apoyaron Nos llevaron Y trajeron a tantos lugares Y por su amistad Y por supuesto A todas las modelos Que fueron con nosotros esta vez Espero que podamos tener Muchos más viajes Como este muy pronto Y que el resto de las modelos También nos pueda acompañar Bueno No sé Que se repita Ah Y también agradezco mucho A nuestros seguidores Que sin ustedes No existiría Este equipo Y nunca habríamos podido Realizar este viaje Juntos Y bueno amigos Eso sería todo Espero que les haya gustado Ver Como fue este viaje Todo lo que pasó Con nuestras modelos Como se perdieron Como Nos divertimos en el evento Me gustaría mucho Que alguno de ustedes En algún momento Se animara a ir a este evento Y nos conociéramos allá La verdad es muy bueno Vale muchísimo la pena Y bueno Dejen en los comentarios Chicos Que les pareció Nuestro viaje Como podríamos mejorarlo Que lugares Conocen de Tampico Lo que quieran Compartirnos Chicos Para eso estamos Y bueno Ahora si Sin más Por el momento Hasta la próxima Mira ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.